Nuestro mexicano rifado el día de hoy, Roberto Ordorica. Naciste en la Ciudad de México, mexicano de hueso colorado. 20 años de experiencia práctica en financiamiento de bienes raíces, inversiones, gestiones de inversiones. Pero fíjense que el Real Estate Forum, en el año 2006, te nombró como parte de la próxima generación de líderes en la industria inmobiliaria global, enfocándose en profesionales como tú, inmobiliarios menores de 40 años. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le has dado a México, Roberto Ordorica? Pues muy halagado, pero también tengo que decir que con mucha suerte, muy afortunado de tener las oportunidades que he tenido en estos 25 años de carrera, empezando primero como banquero en las grandes ligas en Nueva York, pero con la gran fortuna de estar enfocado al 100% en Latinoamérica y siendo mexicano, pero no por ser mexicano, las oportunidades en México realmente, a diferencia de muchos otros países, nos permitieron realmente desenvolvernos en México de manera importante. Entonces, en aquella primera fase como banquero, ayudando a muchas empresas que deseaban venir a invertir a México, pero también, como suelo decir, me sentía como un cura. ¿Y por qué digo como un cura? Porque casas empresas, haces joint ventures, sí, o estás generando inversión extranjera para el país, pero después no te invitan al bautizo. Entonces, hice el giro, o di el brinco de ser cura, como yo llamaba, a ser ya inversor directo. Tuve la oportunidad de unirme a Prudential, una gran empresa a nivel mundial. Por supuesto. Y ellos, como compañía de seguros, tienen la necesidad de, cada vez que te venden una póliza de seguros, ellos tienen que tener inversiones con el mismo plazo. Entonces, si tienes una póliza de seguros a 30 años, pues necesitan tener inversiones a largo plazo. Y el sector inmobiliario se presta mucho para hacer eso. Entonces, me tocó ser el fundador de toda la división de Private Equity y para Latinoamérica en real estate. Y fue una etapa padrísima. Logramos en México hacer vivienda de interés social, vivienda turística, naves industriales, centros comerciales. No suelo decirlo mucho, pero invertimos en un periodo de 10 años más de 6 mil millones de dólares. Y de lo que poco se sabe, de los 26 países en los cuales Prudential invertía en aquel entonces a nivel mundial, siempre nos agregaban por región. Pues obviamente las regiones, Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica. Pero dentro de los 26 países, México era el número 2 donde más inversión habíamos generado después de Estados Unidos. Entonces, siendo una empresa americana, obviamente fue una etapa bonita. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de tu país para despedirnos, Roberto? Mira, México es un país mágico. Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es teniendo confianza en nosotros mismos. Yo suelo decir que el destino me llevó a ir a estudiar a Estados Unidos y estuve en el MIT, pero la razón por la que fui al MIT fue porque pensé que era el Mexican Institute of Technology. Entonces hay que tener confianza en nosotros. Sí se puede, como suelo decir. Oye, pero además hay muchos mexicanos en el MIT, muchos. Sí, sí. La realidad es que... Por lo menos en mi entorno hay muchos que estudiaron y que están rifándosela en México, como tú, como Lourdes Melgar, como mucha gente que son además reconocidos en el MIT. Yo creo que se ha abierto mucha mecha, brecha, y hoy en día ya son en cada generación el número de mexicanos que están estudiando allá muchísimo y que, como bien dices, están regresando a su país. Claro, a darnos lo mejor. Y también participando en el futuro del país. Roberto Ordórica, yo te pido que regreses al programa para hablarnos de la situación de los bienes raíces en México. Me encantaría. ¿Te parece? Me parece. Por favor, Emilio, dense fecha para que estés aquí. Es muy importante hablar de ese tema, porque ¿qué crees? Hay gente que como que entró en pánico y está vendiendo, pero yo no creo que sea... Bueno, tú eres el experto que nos digas, es tiempo de vender, no es tiempo de vender, es tiempo de invertir, es tiempo de agarrar tus triques o no agarrarlos. ¿Tú qué ves? Porque además tú tienes un panorama mundial. Con mucho gusto. ¿Te parece? Me encanta la idea. Pronto, ¿eh? Aceptado. Lo hacemos. Y se queda muy tranquila mi mujer, porque pensó que me ibas a rifar hoy en tu programa. Le dije, no, no te preocupes, no me van a rifar. Entonces, con mucho gusto acepto la invitación para regresar. No se me fue hasta el aire. ¿Cómo se llama tu mujer? Maite. Ay, no, Maite, ¿cómo crees? Son mexicanos rifados, o sea, pero que se la rifan, pues. No los rifamos, Maite. Ay, yo me quedo con eso el día de hoy. Hasta ahí llegamos. No los rifamos.